hola a todo el mundo como os prometí os voy a estar enseñando mi nueva casa mi nuevo hogar como todos sabéis mi marido falleció hace ocho meses estoy haciendo mucho mejor todo lo estoy superando muy bien y bueno en fin he alquilado una casita un pequeño apartamento no es una gran cosa pero es mi santuario y es mi lugar de vivir como si estuviera como si yo fuera la princesa en este palacio le falta muchísima decoración ya lo veréis pero poquito a poco muy poquito a poco ok vamos a verlo estamos ya dentro de la casa este es lo primero que veo cuando entro en la casa es un pequeño pasillo un corto pasillo aquí veréis que tengo un armario y es donde guardo todos los productos de limpieza también aquí hay algo que tengo que colgar es un árbol bueno aquí se llama árbol pero realmente es un colgador esto va en esta pared es para poder poner mis abrigos esto es una cruz y veamos lo que dice yo y mi casa serviremos al señor seguimos caminando por aquí y encontraremos el recibidor vale como veis esto está súper vacío ops mirad esto sabéis quién fue esto va aquí esto está súper vacío vacío de cuadros vacío de muebles pero yo estoy contenta porque me han regalado muchísimas cosas esto me lo regaló mi pastor es precioso esto también me lo regaló mi pastor este lindo sillón precioso esto me lo regaló este sillón me lo regaló mi amiga Sandy como sabéis yo vendí todo yo vendí todo cuando dejé la casa donde vivía con mi marido y este otro sillón lo compré yo por 10 dólares así que las cosas como que no pegan mucho si os fijáis los muebles como que no combinan pero yo los haré combinar con alfombras y demás cositas esta mesa y esta otra no sé todavía qué es lo que voy a hacer con ellas creo que las voy a regalar o venderlas porque la verdad no me gustan demasiado yo quiero algo más similar parecido a esto muy bien aquí tengo una alfombra que también ha sido regalo de mi amiga Sandy por cierto y este cuadro lo pintó mi marido este es mi comedor como veis no sé lo que me pasa con las sílabas hoy y en fin todavía me queda muchísimo tengo aquí unos cuadros que todavía no sé dónde los voy a poner el ordenador de mi marido y ahora os voy a enseñar mi rincón de grabación este mueble azul que veis ahí tan bonito me lo regaló mi amiga Elisa la mesa de cristal también y este banco que veis aquí es un préstamo de mi amiga Sara que por alguna razón quiso prestármelo y lo estoy usando tanto como para mi tocador como para maquillarme como para grabar los vídeos y esta es mi cocina no tengo demasiada luz en este lugar porque no hay ventanas como veis pero me gusta mi cocina y este área es mi cuarto de la colada lo creáis o no está todo ahí bien empujadito bien metidito en una en un solo armario mi baño es la parte más privada de la casa y bueno por encima me gusta porque tiene una ventana está bien iluminado siempre esta es mi habitación esta casa tiene solamente un dormitorio me disculpo por las arrugas en la cama pero es que Pepita está siempre subida aquí arriba esa mesa de noche también me la regaló mi pastor muy bonita estos son equipos de mi marido de su gimnasio la bicicleta solo la usábamos los dos y este es otro equipo del gimnasio de mi esposo que estoy usando para ayudarme con mi espalda estas son pelotas que también uso de gimnasio de mi marido para ayudarme con ejercicios de espalda este es mi tocador es una mesa que adquirí por creo que seis dólares en Goodwill y mirad lo bonita que es yo no tengo ni idea de si esto era de una funeraria pero yo me lo compré y me encanta esta es la estantería donde guardo donde tengo todo mi maquillaje no todo una parte y tengo que pintarlo en color o bien dorado o bien bronce como veis falta el banquito de maquillaje que lo tengo allí en el comedor ahora vamos a ver mi terraza o mi balcón como queráis llamarlo y este es mi balcón y la razón por la cual hay tanto ruido es esta Kingston Parkway la carretera siempre muy movidita bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y mi casa bye bye espero que os haya gustado mi tour de hogar nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias por ver el video!